Parece que las GPUs de NVIDIA, en particular las RTX 40, están causando furor en Japón. La demanda está por las nubes y eso podría significar problemas de escasez y precios muy altos. Pero ¿qué está pasando? Vamos a echarle una hoja a esta historia de tarjetas gráficas y alta tecnología. Primero tenemos que hablar de las RTX 40. NVIDIA ha sacado una artillería pesada con estas bestias, tiene un rendimiento increíble y además traen la última mejorada tecnología de LSS3 con Frame Regeneration, que básicamente significa que tus juegos coserán como la Z. También son una maravilla para tareas de digitalización y trabajos de inteligencia artificial. En resumen, son la bomba, excepto por un pequeño detalle. El precio. Vamos a ponerlo en perspectiva. En China los precios de las GPUs están bajando porque la demanda ha caído. Pero en Japón la historia es lo contrario. La demanda de estas RTX 40 están disparada. ¿Nos recuerdan de esta época loca del COVID y la fiebre de criptominería? Bueno, pues ahí es donde empezaron los problemas. Las tarjetas gráficas se volvieron más escasas de lo normal. Las pocas que se podían encontrar costaban un riñón y medio. Y cuando pensábamos que todo volvería a la normalidad, llegaron las RTX 40. Hasta la GTX 10, las GPUs de NVIDIA mantenían precios decentes, incluso de alta gama. Pero las RTX 20, los precios comenzaron a subir mucho. Las RTX 30 llegaron con pleno caos de la pandemia y la fiebre de minería. Y los precios oficiales duraron menos que una batería de iPhone. Luego llegaron las RTX 40. A pesar de ser monstruos de potencia, tenían etiquetas de precio que asustaban a la gente. La demanda de las ventas parecía estar en declive. Hasta que llegamos a Japón. Ahí es otra historia. La demanda de las RTX 40 desde gama alta es alta. Las tiendas de Harward, en Tokio, como Akihabara, Electronic Town, ya están en su límite. Los dueños de estas tiendas están empezando a ver señales de escasez, especialmente en las RTX 4080 y las queridas RTX 4090, que son las más populares con diferencia. Y no solo en Akihabara. Otras tiendas y zonas del país también están sufriendo esta fiebre de compras. La RTX 4090 es la joya de la corona y casi lleva un año en el mercado. Pero la demanda no para de crecer. En este punto la oferta simplemente no puede mantenerse al día. Las GPUs de envidia no solo son las reinas del rendimiento en juegos. sino que también son esenciales para trabajar en 3D y Inteligencia Artificial. Aquí viene el dato interesante. Los centros de datos están en juego con las GPUs gracias al auge de la Inteligencia Artificial. Envidia ha ganado una fortuna de unos 10.300 millones de dólares con sus GPUs para el sector de Inteligencia Artificial. Mientras que en juegos solo se queda con 2.400 millones de dólares. Así que en resumen, Japón, la fiebre por la serie RTX 40 es real. La demanda está por las nubes y las tiendas están al límite.